¿Cuál es tu formación y a qué te dedicas en plan de docencia de Mindfulness? Sí, pues yo hace muchos años empecé a introducir este curso. He estado durante muchísimos años asistiendo a Plan Village, al monasterio de práctica del maestro Ticnatán. Y la verdad es que ha habido mucho beneficio en mí y es un camino muy largo en la vida. Es un proceso de experiencia, pero me ha aportado la capacidad de decir, bueno, si a mí esto me va bien, a mi vida, ¿por qué no transmitirlo a los profesores y a los niños? Y desde hace varios años que me dediqué a la educación emocional, haciendo investigación en varias universidades y cursos de doctorado también. Y hubo un momento que decidí que esto había que ampliarlo más, que era muy bueno en la educación. Tuve la oportunidad de, con la comunidad del maestro Ticnatán en España, llevar al maestro aquí a la Universidad de Barcelona, hace varios años. Y fue un resurgir del Mindfulness para mí y para llevarlo a la educación. Y desde ese momento, desde hace cinco años, que este curso se está implantando en la Universidad de Barcelona. ¿En qué consiste el curso? Porque creo que hay diferentes niveles. Hay un curso específico para profesores, otro curso para que los profesores también puedan impartirlo a los alumnos y incluso creo que hay un curso que también va destinado a las familias, padres y niños. ¿Nos puede explicar un poco cómo funciona? Sí. Sí, primeramente tenemos un curso para cultivar el Mindfulness del educador. Creemos que es muy importante, primero, poder despertar esa presencia en ti misma. Y de esta forma podemos impregnar el ambiente hacia afuera. Pero primero tenemos que comenzar por nosotros. Aquí tenemos una caligrafía que regaló el maestro Ticnatán a la Universidad de Barcelona hace cinco años, que se llama Educadores felices cambiarán el mundo. Si somos capaces de abrirnos desde dentro y poder despertar, despertar nuestra presencia, seguro que de esa manera vamos a poder contagiar esa práctica, esa manera de hacer, de reconocer a los demás, de estar presente para los demás en las escuelas. Y además, de cada lo que es el profesorado, que es una profesión que tiene mucho el síndrome de burnout, de quemados, supongo que les irá muy bien, ¿no? Aparte, para ellos. La verdad es que siento que muchas veces ese burnout es estar quemado en nuestra vida, es porque hemos perdido de alguna forma el contacto con nuestra esencia más natural. Por eso, desde Escuelas Despiertas queremos desarrollar un ambiente muy ecológico, que las personas vuelvan a conectar, a tomar refugio en la naturaleza, en una dieta mucho más compasiva, más nutritiva, como hacíamos hoy en la sesión. Poder estar en contacto con la Madre Tierra, si podemos confiar más plenamente, de construir un poco todo lo que hemos construido en nuestra vida, y ser un poco más simples, tener una vida más simple. Seguramente encontramos mucha belleza en esa simplicidad, y que nos puede ir bien para relajarnos, desestresarnos, y poder llevar esta simplicidad y esta belleza, esta profundidad a las escuelas. Ahora mismo estamos haciendo, bueno, estamos en uno de los pabellones donde desarrolláis el curso intensivo, que no sé si son 7 o 10 días, o lo dijiste, exactamente, ¿qué hacéis en todas estas jornadas que pasáis aquí en el Campus Mundet? Pues es un curso muy espiral, en que comenzamos haciendo actividades que tienen que ver con la respiración y que nos van ayudando a conectar con nuestra presencia, siempre en comunidad, creando conexión entre los diferentes compañeros que vienen aquí a vivir este curso, y vamos tomando consciencia del cuerpo, de las emociones, de cómo transformarlas, cómo transformar el sufrimiento, cómo reconocerlo, cómo ser más amables con nosotros mismos, y cómo despertar a ese milagro del Mindfulness desde un enfoque muy natural, muy simple, conectando con los árboles, con la naturaleza, con los sonidos de los pájaros, de toda aquella naturalidad que ya está en nosotros y que a veces la hemos bloqueado y no somos capaces de darnos cuenta de que vivimos en un mundo precioso. Hasta ahora, lo que es los contenidos académicos de los colegios están muy centrados en lo que sería el conocimiento racional, memorización, se buscan resultados, todos los informes van buscando cuánto saben de matemáticas, cuánto saben de escribir, de leer. El tema de la gestión emocional, ¿esa es la gran asignatura que nos enseña o que está pendiente en las escuelas para formar a los niños como personas completas? Sí, es muy importante la educación emocional porque si no somos capaces de tomar consciencia de quién somos, de nuestras emociones, de cómo estamos en el mundo, es muy difícil poder vivir de una manera más racional. Entonces, creo que la educación emocional es clave. Saber reconocer lo que siento, lo que siente el otro, desarrollar la empatía, tener compasión hacia las dificultades que tienen los compañeros en vez de hacerles la vida imposible, poder ayudar a calmarlos, a que se sientan más felices y también regular nuestras emociones, aprender a abrazarlas, a regular nuestras dificultades y tener mejores habilidades sociales. Creo que esas cinco competencias de la educación emocional son claves y el mindfulness es la esencia de toda esa educación emocional. Entonces, podemos crear escuelas mucho más compasivas, más felices, con niños que aprenden, aprenden racionalmente también, que es muy importante, que rinden mucho mejor, pero que se sienten completos. Necesitamos una educación más integral, más basada en la persona, en lo humano y conectarnos con más belleza, con más compasión. ¿Cómo trabajas en el mindfulness? ¿Cómo hace que conectes más contigo mismo en el mindfulness? Pues, simplemente tomando consciencia de tu respiración, empiezas a aquietar más tu mente, empiezas a tomar más consciencia de tu cuerpo, de las sensaciones, de saber carmarlo. Muchas veces, en el día a día, es como que vamos tan rápido, tan rápido, que no somos conscientes ni de que tenemos un cuerpo. Es como que nuestra mente va por un lado, nuestro cuerpo por otro. Y creo que es importante de reconocer, si estoy muy excitada, si he corrido mucho, si me siento un poco distraída, poder reconocer esos momentos en el cuerpo, en tu mente, para saber regularte, aprender a regularte. Y aprender maneras de vivir con más tranquilidad. En las escuelas desarrollamos muchísimas actividades, que muchas son de estar en la silla, pero otras son muy divertidas, que los niños se lo pasan muy bien, y que pueden desarrollar su atención, su concentración, su claridad, su tranquilidad. Tenemos todo un currículum muy elaborado para que podamos introducir la plena consciencia a nivel transversal en toda la escuela. Desde un enfoque más implícito, haciendo actividades muy específicas para todo el ambiente de aprendizaje, y también actividades muy explícitas, que los niños van aprendiendo y que poco a poco se va generando un ambiente más familiar. Lo que nos gustaría es crear que las escuelas fueran familias, fueran comunidades en que nos apoyamos, aprendemos unos de otros, sabemos colaborar, y creo que eso es muy importante para aprender mejor y rendir mucho mejor también. ¡Gracias! 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 Hoy en día en las escuelas hay problemas que están muy latentes como por ejemplo el bullying, por ejemplo también hay muchos niños a los que se les diagnostica el TDAH. ¿El My Funes puede ayudar en este sentido? Sí, creo que muchísimo. Puede ayudar mucho porque primero llevamos una tensión constante que a veces es también contagiosa. A veces los niños que tienen más dificultades, que tienen semillas en su mente, que pueden hacer generar ese TDAH o esa violencia más claramente que otros, pues son los que peor lo pasan. Entonces, cuando logramos crear una comunidad de aprendizaje, una comunidad afectiva, ya entre unos y otros vamos creando ese espacio de tranquilidad y eso puede ayudar mucho a esos niños. No sé si vamos a ayudar del todo, pero la verdad es que estamos creando unas direcciones mucho más compasivas y más tranquilas para ellos. ¿Cómo acogen los padres que sus hijos puedan hacer My Funes? ¿Les suena como algo muy exótico? ¿Les suena como una moda o como quizá no te diría una secta, pero algo como muy oriental que viene de un mundo que no es el nuestro? ¿Cómo la acogen? Generalmente la acogen muy bien porque explicamos de los beneficios que tiene y les explicamos que es una práctica que nos ayuda a verdaderamente a estar realmente en tu propia habilidad de estar conectado con lo más esencial de ti mismo para poder rendir más, para aprender mejor, para regular tus emociones. Creo que todos los padres desean que sus hijos sean principalmente más felices, que sepan gestionar las emociones, que aprendan a llevarse mejor con los demás, que tengan más concentración. Entonces, lo explicamos de una manera que lo entienden muy bien y les gusta mucho. Entonces, a veces realizamos una charla para que ellos sepan mejor sobre el programa. y ahora también tenemos un nuevo programa que es Familias Despiertas para que los padres también puedan acompañar a sus hijos en estas formaciones que hacemos. Lo ideal es llevarlo a la familia, que la familia pueda vivir conscientemente en casa, crear un hogar consciente en que todos practiquen. ¿Y los niños se convierten un poco en profesores de los padres? ¿En este sentido? Muchas veces sucede. Nos cuentan a veces los niños de que cuando hacen alguna cosa en clase interesante como por ejemplo la meditación de la mandarina, pues llevan esta práctica a casa y enseñan a los niños a los padres a comer más conscientemente y más saludable. Sí, la verdad es que los padres aprenden mucho de los niños muchas veces. ¿Cuántos, en estos cinco años, cuántos profesores tenéis formados? Pues han pasado por este curso como unos mil profesores o más de mil profesores. ¿Cataluña, España? ¿Qué ámbito geográfico? Sobre todo Cataluña, pero vienen profesores de toda España y ahora ya internacionalmente también es muy conocido. Viene gente de Chile, de Argentina. Italia incluso. Sí, en este curso actualmente tenemos gente de muchos lugares de España, de León, de Tenerife, de Málaga, del País Vasco, de Galicia, de Chile, de Argentina, de Francia, Italia. ¿Sois pioneros a nivel estatal vosotros con este programa o es que se ha ido divulgando boca a oreja? Bueno, queda un poco, no queda muy en decirlo, pero sí, que empezamos hace cinco años, quizás fuimos uno de los primeros programas en educación que se realizó y hemos ido plantando semillas, que es lo que enseñamos aquí en este curso, plantar semillas paso a paso. Y las enseñanzas de Ticnatán son muy conocidas, son muy populares, ha sido un maestro que ha ayudado mucho a que el mindfulness sea muy conocido en Occidente y creo que su simplicidad, su dulzura, su profundidad nos ha inspirado a muchas personas a poder llevar estas enseñanzas a la vida cotidiana y quizás mi semillita ha sido esta, poderlo llevar a los educadores, a los niños, ha sido muy bien acogido en la universidad. Sonido de Trabajo Y cuando hablamos de profesores, hablamos profesores de la pública, de la privada, ¿cómo funciona el poder apuntar a estos cursos? Sí, la verdad es que desde el Instituto de Ciencias de la Educación ofertamos este curso tres veces al año, tres o cuatro veces. Y los profesores que quieren realizar formación continuada para formarse, para ser mejor como profesor, pueden acceder a este programa. Profesores de la pública, de la concertada, educadores sociales también, psicopedagogos. Y luego aparte también los profesores nos llaman desde sus escuelas y vamos allá y hacemos la formación completa en el claustro para todos los profesores. Y luego lo llevamos también a los niños a través de ellos. Ellos son los protagonistas de la formación en la escuela. Con lo cual poco a poco vamos creando ese espacio de comunidad afectiva en la escuela. Si son mis profesores ya formados, son decenas de escuelas también a nivel catalán y español, que también han participado de alguna medida del programa. Hay muchísimas escuelas que están haciendo escuelas despiertas, muchísimas. Casi no lo tenemos contabilizado, pero a través del nivel dos, en que muchos profesores hacen proyectos de intervención en las aulas y en muchas escuelas está bastante implantado en muchos centros. Yo he visto que en algunas escuelas por la mañana, antes de que los niños entren a clase, les hacen como unos ejercicios de respiración, un poquito de estiramientos tipo yoga y todo eso. ¿Eso formaría parte del programa? Sí, tenemos diferentes actividades para tomar conciencia del cuerpo. A veces los niños pasan mucho tiempo en las sillas y es importante que puedan tomar conciencia de su cuerpo, moverlo, sentirse, sentir cómo se sienten, para que puedan continuar ese aprendizaje, si no están muy cansados. Entonces, para empezar, ¿qué mejor que empezar las clases con una respiración consciente de cinco minutos y poder conectar con ellos mismos, con su calma, sentirse como están, sentirse si están agotados, si están frescos? Y por lo menos, con el sonido de la campana, que también tenemos una campana que suena en las clases, les ayuda a poder desconectar de sus preocupaciones, dificultades y poder estar más presentes para ellos. Y esto les ayuda a continuar mejor escuchando en las clases, atendiendo en el aprendizaje, porque si no están tan agotados que verdaderamente no pueden estar presentes para una lección en que se necesita mucha atención. Entonces, es importante primero conectar antes de empezar a aprender y eso es clave. Y también, a veces cuando vienen del patio, que también están como muy excitados, muy movidos, pues hacemos algunas actividades con el cuerpo para que tomen consciencia del cuerpo y poco a poco se vayan calmando, se vayan sentando y que siempre puedan estar en contacto con su cuerpo, hacer algunos recordatorios entre clase y clase, alguna actividad que les ayude a conectarse, a que no pierdan esa consciencia de ellos mismos. Entonces, la clave del mindfulness sería esa palabra, presencia o conexión con uno mismo y con el otro. Ahí está el secreto, básicamente. Y con el mundo. Y con el mundo. Sí. Cuando estamos presentes para nosotros, tenemos más habilidad para poder estar presente para el otro y siempre incluimos a la naturaleza, al planeta, porque el mindfulness es un camino para nosotros. Es una manera de vivir, es una manera de estar en el mundo, de ser ético también, de descubrir que a este mundo lo tenemos que cuidar. Y cuando tomas consciencia de quién eres, de tu verdadera naturaleza, empiezas a cuidar mejor todo. Entonces, también como educación ética en las escuelas y como educación para la ciudadanía, es un aspecto clave el mindfulness. Creo que toca todos los rincones de una escuela, todo el currículum lo toca y hace que verdaderamente el currículum pueda ser hecho de manera profunda en las escuelas. Muy bien, pues agradecemos a Pilar que nos haya atendido en Camino de Cambio y hasta la próxima, Pilar. Gracias a ti, Ferran. Muchas gracias. 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 Gracias.